Yo también fui a Karefta Games en Granada. Karefta Games lo tomó el lugar día 30, 1 de April. Y ahora aquí nos viajamos para ir a Corzón, después a Corzón, para ir a Trinidad y después seguir a Granada. Tenemos cuatro atletas con nuestro baile. El torre es de 100 metros y 200 metros. Y cada uno tiene tres muchas hombres y una mucha mujer. Mucha mujer es su nombre de Rufián. Otros tres hombres tenemos Esteban Medilla y también Dijon Francés y Jemí Marcera. Dijon Francés y Jemí Marcera. Y me confío que estoy muy emocionante. Por lo menos en el personal best. Me voy a entrenar muy duro y me voy a progresar durante el entrenamiento. Y me espero que llegue al final de un medalla de oro. Nos estamos bien preparados. De manera que Alfred Burrusa nos hace nuestro best. Pero al menos tres en el personal best. Y ya, nos meten estamos en el final. En el final en el final en el final en el final. Y para nosotros, para nosotros, para nosotros, para nosotros, al menos una medalla de oro. Mi nombre es Esteban Medina. Mi tengo cinco años. Y ahora voy a Corzón con 200 metros. Mi nombre es Jimmy Marcera. Me voy a correr 200 metros y 110 metros. Mi nombre es Dijon Francés. Y ahora voy a Corzón con 200 metros. En el final en el final. ¿Mi nombre es Radviansca? ¿En el final en el final? Tú lo haces. ¿En el final en el final en el final? por mirar tu responso que nos te pide un don que nadie y a mí te voy a visitar tu renombre para no olvidar uno que queda atrás. Así nos vamos a hacer un shot de tu responso que nos te pide un don que quiere de nosotros y así nos vamos a hacer el viaje posible.